Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz. Y bueno, porque como sabemos, ahora les voy a hablar del nuevo Pagani Utopia Roster y como dice que el título del descapotable V12 y manual con más de 800 CV que ya está en tu sueño. Bueno, como sabemos, la marca automotriz italiana Pagani destapa su último hipercoche con una limitada tirada que solo tendrá 130 ejemplares de esta variante escapotable con un precio que va a superar los 3 millones de euros. Y bueno, ahora sí más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, Horacio Pagani deleitó una vez más a finales del año 2022 con un nuevo modelo, el Utopia, un nuevo sucesor para los modelos Sonda y Guaira con el que combina lo mejor de ambos llevando su conocida fórmula a un nuevo nivel de artesanía automotriz y altas prestaciones para un nuevo nivel. Y bueno, pero como es habitual, ningún hipercoche está completo sin una versión descapotable y por suerte para los clientes de Pagani ahora el nuevo Utopia se podrá disfrutar también sin techo con el modelo Utopia Roster, un coche escapotable que tiene más de 800 CV y más de 3 millones de euros que también va a brillar por su exclusividad, que tiene previsto tan solo 130 unidades, o sea 130 ejemplares. Y bueno, como es habitual en la marca automotriz italiana, Pagani no se limitó a quitar el techo y reforzar la carrocería de la Utopia de este coche Roster, sino que se molestó en rediseñar el monocasco de carbotitanio con el propósito de lograr la máxima rigidez sin añadir nada de peso extra. Es más, este Utopia Roster es más ligero incluso que su versión Coupé, pese al pesar en seco tan solo 1300 kilos y bueno, a nivel mecánico se mantiene el objetivo de ofrecer un supercoche puro, posiblemente el último de su especie. En este modelo no existe los motores eléctricos e incluso se puede pedir con caja de cambio manual y bueno, así se posee un bloque tipo V12 Biturbo de 6 litros desarrollado una vez más por Mercedes-Benz a través de su filial AMG completamente ensamblado a mano y capaz de tener como potencia 863 CV a 6000 revoluciones por minuto y como par tiene 1100 Nm entre 2800 y 5900 revoluciones por minuto, una cifra completamente de vértigo que se pueden disfrutar con la ya mencionada caja de transmisión manual que tendrá cambio manual con 7 marchas de la marca X-Track o bien con una caja de cambios automática un manual robotizado que tendrá 7 marchas y bueno, Pagani no dudó, o sea, Pagani no dio detalles en profundidad acerca de sus prestaciones aunque sí dejó caer que tiene como velocidad máxima 349 km por hora y bueno, como era de esperar en un hipercoche de más de 3 millones de euros este ababullante conjunto de prestación e ingeniería vendrá acompañado con un nivel de opción de personalización y lujo a la altura y bueno, la unidad que está en las imágenes de esta nota noticiosa por ejemplo, el uso de una pintura habanero red que deja ver la fibra de carbono de la carrocería aparte de equipar un paquete sport opcional que posee piezas exclusivas hechas con material carbocerámico creado por Pagani como las aletas exteriores móviles o las estructuras, los asientos, la palanca de velocidad y bueno las llantas forjadas con 21 pulgadas de 21 pulgadas en la parte frontal y 22 en la parte posterior son también una obra de arte acompañada con unos frenos marca Brembo con discos carbocerámicos que tienen 16,1 pulgadas en la parte frontal y 15,4 en la parte posterior y pinza monobloque 6 y 4 pistones respectivamente, bueno, por supuesto tampoco se puede pasar por alto una sección interior que se sale de la normal por supuesto por lo analógico que era la digital en la que se vive y bueno de hecho dentro de estos modelos utopía solo existe una pantalla digital frente al conductor que dé acceso a lo que es el sistema de infoentretenimiento así como también la navegación y la cámara posterior y bueno, todo lo demás es puramente analógico y tan ornamentado como acostumbra Pagani y bueno, llama la atención también sus asientos con un acabado que Pagani llamó Grecal y Guaira Signature Letter y bueno, como se apuntaba al comienzo el nuevo Pagani Utopia Roster llegará al mercado con tan solo 130 ejemplares con un precio que será de 3,1 millones de euros algo así como 350 millones de pesos chilenos antes de impuestos y bueno, su debut de manera oficial en su ciudad llegará dentro de unas semanas durante la celebración de la nueva de la nueva versión 2024 de el famoso Monterrey Car Week y el Concurse d'Elegance de Pebble Vichy bueno, pocos escenarios se ocurren pocos escenarios se ocurren mejores para presentar una obra de arte automotriz como esta que aparece aquí bueno, y con esto me despido, adiós, come fuera, chao y con esto me despido, adiós, come fuera, chao bueno, ya o cosa me despido, ya bueno, pues si se ocurrid cuando pusieron el nuevo paso eso se ocurre, qué tal, si siempre escribi bueno, por ejemplo, adiós, come fuera, chao Gracias por ver el video.